Vamos, 1, 2, 3, 4 Sabra Burma Sabra Burma Sabra Burma Sabra Burma Sabra Burma Sabra Burma Podré volverte a mirar, no los quiero acordar Del pasado nunca más, para que ponga todo solo Un lado y unido nunca más, nunca más Pero hoy todo ha cambiado, la culpa se ha jodado En mis ganas, peleas de titanes, ya no volverán tan más Porque van a venir, nuestra tarde, la música sonata En alta, en la radio y siempre al compás Bailaremos una vez más Todo está ya preparado, el crufe y la nocilla sombra Y hoy me va a dar una fuerza, los másteres y mi radio En la espalda, la canción ya está sonando Y mi corazón se mueve, muy sin nadar Con mi voz se ve, así bailando Yo te quiero deshombrar, porque vas a venir Esta tarde, un poco se preparará Y la merienda nos volverá a unir La radio alta sonará Muchísimas gracias, buenas noches Gracias.